El consejero municipal de Cultura, Arnulfo Bastos, cuestionó el trámite del proyecto de acuerdo 014 este año, que entre otros temas regula los incentivos a creadores culturales de Barranca Bremeja. Nos oponemos porque desde su inicio, en el acuerdo 016, cuando se establece la creación de los estímulos para la cultura, en el año 2012, hemos venido haciéndolo en seguimiento y la administración municipal ha hecho caso omiso a lo establecido en ese acuerdo municipal y en una orden impartida por un juez de la República donde establece la metodología, monto y planes a seguir en los estímulos a la cultura. El consejero asegura que la iniciativa no cumple con las exigencias de ley. El monto y sobre todo la metodología y por eso solicitamos al Consejo Municipal de Barranca Bremeja que archive este proceso y hemos pedido la vinculación de la Contraloría Municipal de Barranca Bremeja y la Procuraduría General de la Nación para que intervenga frente a las anomalías que se han presentado en la presentación de este proyecto de acuerdo, el 014 del 2018. Posiblemente eso ya lo entraría a determinar la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en qué delitos presuntamente podrían estar incurriendo los concejales que aprueben ese proyecto de acuerdo toda vez que están desvirtuando una orden de un juez de la República. Bastos pidió el archivo de esta iniciativa al Consejo de Barranca Bremeja.